Leonardo Silva Revisorio 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 Si hay algo que he estado haciendo toda la vida, prácticamente desde que nací, es dibujar. No recuerdo si miro para atrás ningún momento en que no haya estado dibujando. Dibujo todos los días. Dibujo ilustraciones, personajes, historietas, dibujo para mí, dibujo para otras personas. Esta sensación de dibujar es algo maravilloso. Es conectar el mundo de las ideas, que es invisible desde éste, el mundo físico. Estoy seguro de que entre el público hay quienes dibujan, quienes dibujaron, quienes lo hacen con un interés serio y quienes lo hacen como terapia. Es realmente algo maravilloso. Cuando somos chicos, todos dibujamos. Sin importar dónde estemos, ni que idioma hablemos, todos dibujamos. Lápiz en la mano, movemos el brazo y sobre el papel aparece un trazo. Y es tal, cuando somos chicos, la alegría que nos da esto, que a ese ejercicio volvemos una y otra vez, por simple placer. Parece que el dibujo saliera directamente del brazo al papel. Más adelante crecemos, ya no somos tan chicos, y empezamos a adquirir esta habilidad de ver imágenes en la cabeza que queremos transferir al papel. Ahí comienza un entrenamiento, un aprendizaje donde tenemos que bajar lentamente la imagen que tenemos en la cabeza al brazo, para luego pasar del brazo al papel. Este aprendizaje no es fácil. Ahí se requiere un carácter fuerte, paciencia. Es acá cuando nos agarran las primeras quejas de jóvenes artistas que somos, y se escucha mucho decir, no puedo dibujar, lo perdí, lo tenía y ya no lo veo más, ya no lo siento. Se vuelve importante esta capacidad de ver cosas en la cabeza y bajarlas a través del brazo al papel. Tan importante que como a todo lo que se vuelve importante solemos darle un nombre, también le damos un nombre a esto, y es inspiración. Se dice, después de tanto usar esta palabra y darle tanto peso, que si no hay inspiración no puede haber dibujo. Yo dibujo todos los días, y tengo que confesarles que soy un dibujante que dibuja todos los días sin inspiración. O mejor dicho, dibujo todos los días, pero sin depender de la inspiración. A lo largo de mi vida he encontrado algunas claves que hoy quisiera compartir con ustedes, que me permiten abocarme a una tarea creativa sin depender de que haya inspiración. Si no, lo más probable es que algunas tareas no las terminen, simplemente porque no hay. Entonces, quisiera compartir con ustedes este camino de búsqueda personal de toda una vida, afortunadamente comprimido en pocos minutos, que he desarrollado hasta acá, y contarles las claves que he encontrado. Cuando era chico, yo dibujaba como loco realmente, me lo pasaba dibujando. Y era tal la alegría que me daba el ver aparecer un trazo en el papel donde yo movía mi brazo, que eso me llevaba a repetirlo. Tantas veces lo repetí que llegué a una conclusión, ese trazo aparecía porque yo movía mi brazo. En otras palabras, yo era el creador de ese trazo. Cuando uno es chico y se da cuenta de que crea cosas que antes no estaban ahí, y no es poca cosa. Realmente se siente como un superpoder. Como todo superpoder recién adquirido se lo somete a todo tipo de pruebas. Mis pruebas eran mover el brazo de distinta manera, y veía que el trazo cambiaba acorde a los movimientos que yo hacía. No solamente era creador, sino que me descubría como una persona que tenía control voluntario sobre su propia obra. Y esta es la primera clave. La acción libre del brazo que me permite recorrer dentro de mi papel todo tipo de posibilidades que me da el dibujo. Por entonces, yo tenía este poder, y como todo poder pide desafíos en algún momento, yo no fui la excepción. Un desafío es básicamente alcanzar una meta a través de una dificultad. Mi meta era dibujar cosas que no había dibujado antes, y mi dificultad era saber cómo. Esto no se logra a simple vista, es necesario consultar referencias. Mis referencias de entonces eran revistas infantiles, revistas historietas, dibujos animados de la televisión. Por ese entonces, se usaba un estilo gráfico muy simple, muy simplificado, que eran simples líneas, y si la línea estaba cerrada, delimitaba un área, y esa área tenía un solo color. Una ausencia total de sombras, y esto hacía que yo dividiera el campo de las artes en dibujos por un lado, y pinturas por otro. Para mí dibujos eran líneas. Pinturas eran líneas con color en las áreas cerradas. Por supuesto que ver una pintura clásica a mí me provocaba una confusión bastante importante, porque no calificaba en ninguna de las dos categorías. Así y todo, rara vez pintaba mis dibujos. Yo me dedicaba más que nada a la línea, tiraba líneas sobre papel, y si cada línea estaba bien ubicada, bien dibujada, el dibujo estaba bien hecho. No corregía, no borraba, no usaba la goma. Un día decidí hacer historietas. No sabía cómo, pero copiando de las referencias, de alguna manera lograba contar historias en cuadritos de principio a fin. Con un dibujo flojo, débil, deshilachado. ¿Cómo mejora uno? Mejora el dibujo a través de juntarse con otra gente, que maneja otro tipo de información. Yo me encontré con historietistas, aficionados que como yo trataban de resolver sus historias, cada uno aportaba un pedazo de información que yo desesperadamente trataba de meter en mi propio dibujo. Pero, al mismo tiempo, esto de entrar en contacto social con otras personas hace inevitablemente que aparezcan la crítica y la comparación. Más de una vez me encontré yendo muchas veces a las referencias de historietas ya terminadas por otras personas para incorporar eso en mi propio dibujo. Mi confianza empezó entonces a tambalear frente a la solidez de otros ejemplos. Eso se prolongó durante mucho tiempo, al punto de que mis intereses secundarios empezaron a ganar más importancia con respecto al dibujo. En el momento de elegir una carrera, uno de mis intereses secundarios, que era la ciencia, tenía más importancia que el dibujo. La ciencia a mí me parecía entonces algo lejano, misterioso, atractivo. Pero, por comparación, terminé anotándome en una carrera de ciencias. Me anoté en física en la Universidad de Buenos Aires. Física es una de las ciencias duras. Requiere una resistencia de cuerpo y mente bastante especiales y una capacidad de elaborar y desarrollar conceptos abstractos en la cabeza. Y mi dibujo quedó relegado a segundo, tercer plano. Dibujaba en los pocos ratos libres que la ciencia me dejaba, más como entretenimiento que como aprendizaje. Esto me llevó a una crisis interna importante, donde estaba sometido, estaba dentro de un conflicto entre lo que sentía que debía hacer y lo que quería realmente hacer. Como respuesta a esto, me anoté en una segunda carrera alternativa de diseño, que fue para mí una verdadera brisa de aire fresco. Porque fue en ese ámbito que encontré por primera vez profesores, guías, contenidos, todos organizados dentro de una estructura que me contenía. Y gracias a esto pude recuperar la confianza en mi dibujo. No abandoné la ciencia. Con esfuerzo logré graduarme, obtuve mi licenciatura y de paso terminé la parte introductoria de esa segunda carrera de diseño. Que si bien no lo seguí como carrera, me demostró la segunda clave, que es la disciplina. Todas esas horas interminables de estudio que la ciencia me había dado me ayudaron a mantenerme enfocado en terminar lo que había empezado. Seguí mi búsqueda personal. Entré a trabajar en un estudio de animación, que era lo que siempre había querido hacer. Cuando entré al estudio de animación, descubrí que el nivel de dibujo que tenían todos mis demás compañeros era muy superior al mío. Entonces me puse como loco a dibujar horas y horas detrás del tablero, tratando de que mi nivel de dibujo subiera y se pareciera a lo que dibujaban los demás. Subió, por suerte. Y con el tiempo me dieron puestos de mayor responsabilidad y salí de una vieja deuda con la pintura china. Me dediqué a la pintura china. Me anoté en un curso. En la pintura china uno se enfrenta a un papel de dimensiones más bien grandes, generosas. Eso hizo que pasara de la mano y sentado a pasar a pintar directamente con el brazo entero y grande. Por primera vez estaba pintando grande y suelto, con un agregado muy importante que es la preparación de la propia tinta. Se prepara la tinta con un bastón de partículas de carbón en estado sólido, que uno tiene que frotar contra un recipiente con agua. Y así prepara uno su propia tinta. Y esto constituye la tercera clave, el contacto con los elementos. Como trabajar en un estudio de animación requiere ciertas normas, que son típicamente respetar el dibujo de un personaje a partir de normas que fija el cliente, mi dibujo era bueno en la medida que se parecía al dibujo de los demás. Todos teníamos que dibujar igual. Uno entrega su parte del trabajo y se pierde en la vorágine de la producción y a veces lo ve terminado, a veces no. Y viendo que yo tenía una restricción de mi libertad creativa porque yo no puedo dibujar el personaje como a mí se me ocurra o como sienta. Y viendo que seguían acumulándose las horas detrás del tablero, busco una actividad física del cuerpo para balancear tantas horas. Y encontré cerca de mi lugar de trabajo, un lugar donde dictaban taekwondo, que es un arte marcial muy moderno. Me anoté enseguida y pasé de estas normas un poco restrictivas del estudio de animación, cuyo resultado a veces no se ve o se ve mucho después, a un protocolo marcial. El protocolo marcial está diseñado para otorgarle beneficios al estudiante de artes marciales dentro de la propia sesión de entrenamiento. El saludo, típicamente, que uno tiene que ofrecerle obligatoriamente a las graduaciones mayores, apenas entran al lugar, resultó ser el mismo que el que me daban las graduaciones menores. Esto me daba el beneficio de que no importara a quién me pusieran delante para practicar en esa hora de entrenamiento, nos beneficiábamos mutuamente en un clima de respeto mutuo. Entonces, resumidas, hasta acá mis cinco claves, que hoy les voy a presentar en forma ordenada como el kit de supervivencia para cualquier persona que se aboque a tareas creativas. Rápidamente, el calentamiento. El calentamiento es el ejercicio básico de la parte del cuerpo mecánico que voy a usar en la tarea. Para mí es típicamente la mano, para un pintor será todo el brazo, para un escultor los dos brazos, para una bailarina todo el cuerpo. El calentamiento tiene la ventaja de que rompe o vence la inercia del reposo, nos saca del reposo, nos pone en un estado de movimiento desde el cual alcanzar la acción intensa lo hacemos con energía organizada y en un mínimo de tiempo. A través de la comunión o la unión común con los elementos, que no es otra cosa que la integración con las herramientas de trabajo, sacarle punta a un lápiz, calzarse una zapatilla de baile, ubicar un lienzo delante de una ventana. Hago trabajar los sentidos. Típicamente vista, tacto y oído. Los sentidos son transmisores de información atemporales. Trabajan centrados en el aquí y el ahora. Esto tiene la ventaja de que me olvido de las preocupaciones del pasado y de las eventuales angustias del futuro. En otras palabras, libera mi pensamiento para abocarme de lleno a la tarea. A través de la acción libre puedo explorar el espacio de las posibilidades que me da el dibujo. Pintura, baile, lo que sea. A través de la repetición, preparo el terreno para el momento, el lugar, el modo en que se puede presentar una idea. Porque si algo tiene la inspiración es que es de naturaleza inesperada. A través de normas y protocolos observo conductas beneficiosas para mi tarea. Típicamente, cuándo empiezo, cuándo termino, cuánto debe durar una tarea, ordenar las herramientas una vez que termino o dejarlas tiradas, depende de la actitud, y barrer el lugar de trabajo. Y por último, a través de la disciplina, tengo la capacidad de atender una llamada telefónica, de bajar a recibir un pedido, y cuando subo, retomar la tarea en el punto exacto donde la dejé, sin que esa interrupción se haya convertido en una distracción. Estas claves preparan el terreno para la llegada de la inspiración, pero de ninguna manera aseguran su llegada. Si cuando la inspiración aparece, me mantengo enfocado en mantener estas claves funcionando, lo más probable es que ella pase de ser una nebulosa, sin contornos definidos, a que se acerque por sí sola y se muestre como una criatura plena de luz, llena de colores, detalles, y en ese caso habré pasado del deseo de querer atrapar la inspiración con la escurridiza y frágil que es a prepararle una adecuada bienvenida, sabiendo de antemano que tranquilamente puede dejarnos plantados. Si eso ocurre, nadie va a poder decirnos que no hemos estado haciendo nuestra parte. Entonces, señoras, señores, menos inspiración y más transpiración. O como dijera el pintor español Pablo Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarnos trabajando. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.